Entonces, en este país, señores, ¿qué madre le puede comprar un cono a su hijo de helado? ¿Qué madre puede comprar una tina de helado? ¿Qué madre puede llevar a su hijo a cualquier con nadie? Aquí no hay solución. Lo que hay es esto, apagones. Mira a esta muchacha. Calor en la cuartería, los mosquitos comiéndote, la gente obstinada. Mira la cara de cansancio de esa mujer. Pero además, mira la edad que tiene esta criatura. La madre, mírala. Es una muchachita. Mira las condiciones en las que vive. Mira las condiciones en las que tienen que dormir los infelices. Entonces, con todo esto que vemos y que conocemos, dice el zarrapastroso que acaba de hablar que estas medidas han sido pedidas primeramente por el pueblo. Es el pueblo el que ha pedido bancarizarlo todo y cero cash, cero efectivo. Bueno, será el pueblo también quien ha pedido a la seguridad del Estado que cite a una niña de tres años? Sí. Sí. Hoy se tuvo que presentar en las oficinas de la seguridad del Estado una niña de tres años que fue citada. La madre hace la denuncia. Ponlo ahí, Sandy, por favor. Yo soy Julio Ríos Pau, la madre de Leadis Catalea Naranja. Una niña de tres años, acabado de cumplir el 9 de julio, la cual me la han sido citada para mañana día 8 a las 2 y media de la tarde en la estación de policía del Cabrio, cuya situación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de tres años. Quiero que estén todos alerta y esperar a mañana y cuando salta les informaré de que se traga. Esta es la situación. Ahora, caballeros, díganme si esto no es. Esto es un psiquiátrico que flota en el medio del Caribe. Una niña de tres años citada por la seguridad del Estado y amenazada de que le van a poner una multa. ¿Y cómo le...? ¡Oy, coño! Si yo soy la madre, yo no llevo a la niña para que le metan la multa. Para ver cómo carajo una niña de tres años puede pagar una multa. Señores, pero de verdad... Pero ¿y ustedes creen que de estos arrapastrosos, de esta gente maligna que está en la crápula mientras usted está en el sustrato? ¿Usted cree que de esa gente puede llegar algo positivo a usted? Díganme la verdad. Mira este señor con las escaras. Ponmelo ahí, San. Mire esta realidad de los viejitos en Cuba. Mire esto. Díganme, la bancarización también esto lo pidió el pueblo. ¿No? El pueblo pidió y pide a gritos seguir... No, ya, ya, Sandy. Sigue a gritos viviendo así. Seguir en estas condiciones. El pueblo lo pide así. ¿Eh? Dígame. ¿Usted se da cuenta que todo es mentira? ¿Usted se da cuenta que el circo se está cayendo? Y que usted sigue allí en las gradas, sentado, aplaudiendo a los leones sin dientes. Tiene que despertar el pueblo cubano. Tiene que despertar ya de una vez y por todas. Tiene que liberarse ya de una vez y por todas de esta miseria espiritual, física, de alma, de mente, de todo. Si no lo hacen ustedes, seguirá repetido y repetido el cuadro patético en el que usted nació y en el que usted va a morir. De la dictadura no va a venir nada. La prosperidad no va a venir de manos de quien te ha quitado la posibilidad de ser próspero. Del que te ha robado todo no te va a llegar la fortuna. Entiéndelo de una vez. Tú puedes seguir esperando que haya la próxima fiesta popular para ir a darlo todo, para drogarte, para emborracharte, para hacer lo que te dé la gana. Tú puedes seguir desconectado de la realidad, pero la realidad va a terminar aplastándote. Y hoy a lo mejor eres joven, hoy a lo mejor tienes salud, hoy a lo mejor consigues algo de comer por aquí, por allá. Hoy a lo mejor te mandan dinero de aquí, pero tú no sabes lo que puede pasar mañana. Y esta es tu realidad, la tuya, la que tú has permitido y la única que tienes es esta. Mañana el que te manda dinero de aquí puede tener un accidente, puede perder el trabajo, puede cerrarse el envío de dinero, pueden suceder miles de cosas. O puede darse cuenta la persona que para prosperar aquí no puede seguir manteniendo a la gente allá. Todo eso puede suceder y cuando tú te veas y amanezcas un día y mires tu realidad, te darás cuenta que lo que te pertenece y lo que tú has cosechado es solamente miseria. Es solamente apatía, es solamente olvido, es solamente desprotección. Eso es lo único que tienes. Un país en ruina, una economía en ruina, la moral en ruina, todo, absolutamente todo, 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 todo en ruinas. Mientras ellos se reúnen en el aire acondicionado, no se les va la luz y ellos analizan. ¡Ay, qué manera de analizar!